¡Kubo! ¿Qué tal están? Yo soy RaiHatNedude Sean bienvenidos a MasterDuel En nuestra última ocasión Hemos hecho Los Guerreros Gen-Night Obviamente el último de la De lo que me quedaba, por así decirlo Del modo solitario, porque yo solamente Como dije, no iba a ser el modo solitario Entero, solamente iba a dejar Como mínimo el Kosa Iba a ser el Karakuri El Shiranui, el Pire Las Kosa Los Gen-Night Y ahora toca Las Bestias Gladiadoras, respectivamente Este último Arquetipo de las Bestias Gladiadoras, hay que ser Sincero, es el que más Curioso me ha parecido, literalmente, porque Sabemos que el nombre de Bestias Gladiador Se debe a que son Gladiadores, pero Aquí hay un trasfondo un poco Curioso, en cierto parte Directamente La Gloria de las Bestias Gladiadoras Por si acaso, esa música es correspondiente a las Bestias Gladiadoras Quiero aclarar ese fondo En la antigüedad Un gran imperio que gobernaba el mundo De ahí una ciudad próspera Era inhabitada Inhabitada, vivía en paz En estas lejadas tierras Los Aristócratas, que desconocían el peligro Decidieron construir un gran anfiteatro Llamado El Coliseo Los Bestias Gladiadoras, que son los que más Los Bestias Gladiadores Filosos combatientes que peleaban por deporte Un teleno que se llevaba día y noche Satisfaciendo la sed de sangre a los burocristócratas ¡LORGO VIDA O EL IMPERIO! Sus héroes que van a morir Les saludamos Por si acaso, los saludamos Y ese era el lema de las Bestias Gladiadoras Cuando sonaba el cuerno, la feroz batalla empezaba Las bestias peleaban con lo que sea Garras, colmillos Incluso cualquier arma El coliseo cautivaba a lo que viene siendo al público Y lo alababan respectivamente Pronto se empezaba a dar cuenta de Del peligro que traían las bestias peleadoras Y el riesgo que tenían para los espectadores que lo animaban El imperio disfrutaba de prosperidad Sin embargo, una pequeña chispa de destrucción Existía una pequeña chispa que se sembraba en destrucción Así sí que teniendo que rechazar la falta del imperio Frecuentemente las peleas dejaron de tener más impacto Las aristógradas señaron el coliseo Pero para toda la eternidad Y con ello los bestias peleadores Quedaron encerrados en el campo de batalla Sin embargo, los años pasaron Y el imperio cayó Y el coliseo empezó a decaer Literalmente con el paso de los tiempos Pero un día Entre las tierras El grupo sanguinaria empezó a brillar Las bestias peleadoras Aparecieron Entre Un largo tiempo Entre unas largas asientas Y espectadores vacíos Y salieron el colno Una vez más Por si acaso está cargando Por eso no me puedo hacer Larga vida al imperio Sus peleadores héroes Que van a morir El día sal Vamos Dentro del coliseo O de la decayente ciudad Las bestias peleadoras Volvieron a pelear De nuevo La jubilación Y la transmabalía Se escuchaba a los aristocratas Originalmente Ente nuevamente Solo en esta Si voy a mostrar Lo que viene siendo La meta Aunque ya he conseguido El de bestia gladiador Aunque bueno Le faltan muchas cartas Eso es lo único que puedo decir El de bestia gladiador Las bestias gladiadoras En el decidido Y no contentas Respondieron Al invisible A los invisibles Espectadores Uno a uno Combatieron Pero Se unieron en plataformas Tomaron multalezas Llegaron al pico De la situación Y el sello que había Entre los bravos guerreros Se rompió Peleadores Peleadores De combate Al cual Patriot Se crearon Pero Esos gladiadores Presumían De su Gran fuerza física Peleadores Con Gran Cabida En el cielo Estas bestias Creadores Inrariaban Los asaltos Aéreos Incluso Un guerrero Naval Vale En el coliseo La bestia es gladiadora Que se le traía Entre la combinación Entre una serpiente Marina Y un pez Quienes se aludecía En las aguas Oscuras Por si acaso Todavía está cargando Aunque Hay que ser sincero Muy buen Buen dibujo Y el trazo Directamente me gusta Que raro Está tardando Lo suyo Hay que cargar El texto Si Todavía está cargando El texto Qué raro Que todavía Está cargando El texto O sea Ya he completado Esto Pero Eso Eso si No me lo esperaba Que el texto Estuviera cargando Feroces peleas A muertes En Báquinas Acorazadas Y Carrosas Son revivido Directamente Ahí otra vez Sigo Vamos sorprendiendo Porque va un poco Lento El colise Se nos recuperó Su gloria Y sus bravos Guerreros Las bestias Gladiadoras Directamente En el fenomenal De cantiente De este epicentro Las cuartas De los coliseos Volvieron abiertes Y La terrible Marcha de la muerte Ha Llegado Si Esta es la historia De las bestias Gladiadoras O sea Servían a un imperio El imperio murió Y las bestias Gladiadoras Literalmente Al no tener Personas A las cuales Servir Directamente Empezaron Su calnicería Literalmente En el mundo De fuera Porque Originalmente Ellos Morían por Deporte Y se Unieron al campo De batalla Al final Por cosa Por Mero entretenimiento Aunque Como he mencionado En un pasado El Death Bestia Este arquetipo Lo que tiene Es que no necesita La calta De Polimerización O sea Las bestias Gladiadoras Se fusionan Mediante Función De contacto Algo parecido A las Unas Espaciales Pero Lo que hace Más fuerte A las Bestias Gladiadoras Es un punto Que tengo que mencionar Yo a continuación El punto Es que las Bestias Gladiadoras Dependen De que Por ejemplo Tú Como Como jugador Vaya Cosas Uniendo A cada Una Para Llamar A las Más Fuertes O sea Siempre Que una Bestia Gladiador Pelea Contra Un monstruo Enemigo Tanto Si le Gana Como Si no Le Gana El Mismo Regresa Al D El Mismo Regresa Al D Y Tu Llamas A Otro De Forma Especial Hay Bestias Gladiador Que Pueden Llamar Hasta Dos Y Hay Otros Directamente Y Las Fusiones En Su Defecto La Gran Mayoría Tienen Efecto Digo En Su Defecto Porque Hay Una Fusión De La Especies Gradual Que No Tiene Efecto Y Que Simplemente Es Un Monstro Que Tiene Mucho Ataque Así Sin Más El Otro Detalle Que Tengo Que Mencionar Es Que También Las Fusiones O Las Difus De La Misma Forma O Sea Que El Link Que Vieron Antes También Funciona Exactamente De La Misma Forma Una Vez Que Termina De Pelea Se Regresa La mano Ok Empezamos Aquí Tengo Primero El Refuerzo Ejército De Las Vestias Graduales Agregó Una Carta Vestia Gradual Cualquiera De Miré A Mi Mano Literalmente Cual Me Conviene Más Ah Ya Se Cogeré Esta Juego Esta En Defensa Y Juego Estampo Abajo Si Se Preguntan Que Hace Esta Calta El Que Le Dio En To Char Si Tu Contrares Un Monstruo Acá Arriba Por El Número Más Te Agregado Al Que Tu Contrares Destruyes Un Monstruo Y Viva Una Calta Del Adversario A Termina Butterface A Llamada Al De 1500 Esta Una Calta Termina Termina La Battle Face Osea Esta Se Va Y Baja Esta Y Como Ha Bajado Esta El Tuyo Se Va Adios Así Como Funciona Bestia Gladiador Osea Ganas O PILDES El Des Directamente Tienes Tienes Una Ventaja Es Una Es Una Mala Suelta Que Esa Calta Mágica Se Ha El Regreso De Las Bestias Gladiador Esta Calta Lo que Hace Envocar Una Forma Especial Una Bestia Gladiador Sea De Tu Mano O Del Re Esta Calta Puede Servir Pero Siente Chegue Aquí Tenemos Otra Bestia Gladiador Este Es El Mostre Que Yo Mencione Antes Que Es Solamente Una Fusión Pero No Tiene Ningún Otro Efecto Porque Aquí Dice Que Se Poder Buscar Feses Sin Tener Una Carta Fusión Bueno Primero Llamamos A Este Seguro Preguntarán Por qué Llamé Al Test Panther Por El Efecto Del Test Panther Que Me Agrega Una Bestia Gladiador Literalmente A Mi Mano Quiero Quiero Algo Dice Cualquiera O Solamente Uno Si Cualquiera O sea Puede Ser Cualquiera O sea Puedo Ser Lo Más Lo Más Fuerte Que Tenga Del Red Ya Que Esta Calda Aplica Literalmente Sin Distensión De Cuarza De La Bestia Gladiador Y Además También Aplica El Cemetery Pues Escojo Esta Y La Otra Que Hace Esta Cal También Y Vuelvo A Esta El D Oh Perfecto Y Goza Y Adiós La Carta Mágica Ok Puedo Tirar Otro Tres Pounder Pero Tirar Otro Tres Pounder No Me Lo Lo Averiguaré En Unos Minuto Perfecto Del Cosa Esta Tengo Tengo La Mano Agredo A Mi Boca Sam A Maite Este Es Sam A Maite Este Con El Contra Mostra Versa Que Con Este Agredor No El Tes Ayer No No Regresa El Estrada Regresa Se va Me va a Bajar El De 800 O Me va a Joder Este Cuando Estés En Boca Después Tiene 1500 De Ataque Mi Turno De Ahora Puedo Bajar Esta Pero Bueno Voy a Bajar El Que Yo Digo Que Es Que Hace Esta Cuando Mostra Es Osea Esta Calta Si Pelea Contra Mostra Que Es Peste Agredor Directamente Se Devuelve Al Interesante Y No Puede Ser Destruido Por Batalla Estaba Mirando Que Que Podría Hacer Fue De Bajar El Monster Más Fuerte El De 2006 Pero Me Combina Más Este Estoy Gastando Mucha Bestia Glide Glide Para Hacer Esto Voy a Activar Esto Pero No Me Conviene Oh, también funciona el cementerio Perfecto Peste de gladiadores unidos Gracias a esto puedo tirar Almas A una calda muy fuerte Cojo esta Cojo esta Y cojo esta Ya me voy a empezar Mejores Vamos a quedar en ataque Hay en face 2 Efecto de esta Bajo 2 Recordemos que ya he devuelto casi todas mis vuestras gladiadores de regreso al demo Bajo esta Y bajo esta Efecto de esta se sube el ataque Y efecto de esta recupero la calda que Que esta literalmente Y efecto de esta Me muevo una de calda del adversario del juego Que tiene el efecto negado Es el efecto de este Y ahora puedo activar el otro efecto de esta Aquí es el D Y Tenemos dos más Forma especial Y ahora Es el efecto de esta ¿Cuáles me conviene? Esta Para recuperar una magia Y La otra No tengo el campo lleno No puedo bajar esta No Esta Me conviene No puedo bajar esta Y esta No tengo altos en la marca Baja esta Y bajo 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 esta Recupero Una bestia gladiadora que tenga La carta Mágica de trampa Y bajo esta Y bajo esta Y bajo esta Y bajo esta Selecciona esta Y efecto de esta Envía el cementerio directamente A este Recordemos que con este La puedo volver a renacer Y se volvió a level 6 Meifest 2 Doble fusión Directamente Directamente Tengo las Malduridades Para tirar Todo esto Saldé Y Bajo esta Y Bajo ahí De De Otra Y Voy a enviar una carta al cementerio y copiar el nombre de la carta En el paletramiento Adiós No, gracias Recuerda lo que dije Se te ha destacado acá abajo También ataque Resiento de ataque Esta carta sirve muy bien para protegerte de muchas cosas Este efecto de ataque Se regresa al D y bajo este agredador Regresa esta Y gracias al efecto de esta Puedo renacer una carta del cementerio Que tiene el efecto negado Negado Cojo esta No tiene ese efecto Aunque quieras recuperar la carta mágica Otra Por ejemplo O el BC agredador Tiene el efecto negado Y ahora efecto de este Regresa al D Y baja Después de cualquier BC agredador Siempre Siempre Cuando recalde Quieres Que tiene que regresar al D Estado Bajo esta Y bajo esta Efecto de esta Efecto de esta Esta no puede Efecto Ya que no tengo Cosa Otra carta Fuera del juego Pues Esta Que esta Tiene fusión La seque Painface 2 Vuelvo a escoger esta Efecto de este Otra A ver Algo que me había dejado A ver Algo que me haya dejado Y esta Llamo El Otra test Tiger Y activo el efecto El Otra test Agregó otra bestia gladiadora Manufrientamente Agregó esta Puedo devolver esta al de Pero no me sirve de nada Literalmente Para volver a desempeñar El efecto bestia gladiadora A ver Bajas esta Activo esta La bestia gladiadora Te obliga a atacar Literalmente Iba a suicidarte Y lo que es mas Las bestia gladiadoras no son destruidas En batalla Las que estan de mi lado del campo Invocó esta Activo el efecto test tiger Invocó esta Activo el efecto test tiger Invocó esta Te vas Y activo el efecto test Si hay que Me permite Recuperar una carta Directamente a mi dedo Osea Osea Regresa esta El dedo Y gana la punta de ataque Una bestia que tengo en mi campo Pero tristemente El efecto test Ya se ha vuelto Ya se ha vuelto El dedo Baja esta Efecto La dios calta Detrás 1500 1500 Damien gana 1500 Es que Llegas Una Tal vez La bestia gladiadoras Es donde El Mas Empurro El Abro ponemos la puerta, y ahora podemos acelerar este desafío test tiger te puede servir para robar bestias predadores y literalmente invocar a los fuerzos guerreros de forma inbestia utiliza el mundillo o albestiares para destruir cartas mágicas o trampas de tu adversario, pero ten cuidado, necesitas prevenirlas y las directamente esta parte de la historia no la he terminado del avestia gladiador porque, bueno, estaba esperando grabarlo y recordemos que tengo Master Duel tanto en el móvil como en mi PC realmente no consume tantos dados, Master Duel en la versión de móvil y en la de PC a pesar de que dicen muchos requisitos en realidad pesa menos que me tocará, primero o segundo? segundo veamos mano decente, no mala, pero decente uuuh, tengo una carta bastante buena el campo de entrenamiento agrega el de mil ocho y se te da una carta, y se te da tres cartas un poco abajo mito el nodo primero primero empezaré jugando el retorno del avestia gladiador esto me permite bajar el avestia gladiador si tengo la bestia gladiador la puedo tributar y literalmente es tratado como la bestia gladiador devolvo al de esta directamente invoca mormillo afecta mormillo no vamos a ver voy a ver voy a ver no 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 que a lo que hice, lo hice especial, literalmente. ¿Qué es esto? No puedes atacar directamente con Monster de nivel 4 superior y para que este card esté, si quieres este card de esta ocasión tienes que hacer Monster de nivel, por así decirlo, 3 y 4 respectivamente, gente, pero tiene el efecto negado, o sea, la carta me impide atacar con monstruos, ponle bajo. Me molesta. O sea, una queda alta para impedir ataques y la otra para... y la otra es la que yo he utilizado. Me obliga a atacar. Guardaré esta. Y se te vea esta un poco abajo. Porque no hace lo que si... lo dejo en ataque directamente al cerebro frente del gradiente neumática. Bien hecho, gracias por el hecho de lo que yo quería que hicieras, buscar a otro monstruo. El botello es el mío y adiós. El problema es que mientras... El problema es que... El problema es que... El problema es que... Lo que se va a poner en 있고 medo sino que no tiene la otra, lo dejo. Pero tengo que prescribirle la parte de este uno, del cielo. En calle 16, لي 8, maravillero, quiero dirigirle el período. Y igual tenemos... La otra es la otra. No puede declarar ataque O sea, hasta que no le quite esa carta Alta de Bobble El Billbringer no puede atacarle directamente Es la cosa Y tampoco puede Tener esta Esto me Sirve O sea Con esto me puedo quitar Oh, puedo atacar Perfecto Main face 2 Perfecto, de esta A ver Hay una carta que me permite quitarme Acá es una carta Ah, esto solo tiene carta de boca abajo Espera, si me sirve Porque puedo Tirar estas dos Porque una Afecta carta de boca arriba y otra carta de boca abajo Primero empiezo con esta Adiós Y luego empiezo con esta Y ahora activo el rechazo a los besties de gladiador O sea Que gracias a esta magia Esta Carta dice Boom Y ahora Involco especial a esta Haga si me pinta No creo que esta Va a frenar Que yo me quite Carta Molesta Que vuelvo a guste Por esto y bajo esta Y azúcar Efecto de y azúcar Harías las dos cartas que tiene Vamos a ver Listo Campo limpio Así como vino Así se va No Gracias Ok, si Hablamos en serio Así como vino Así se fue Que lindo A cambio ataque Mucho Esta Algo Y llamo Al Se fueron Al cementerio Pero Eh Regresar Tengo Al Al Que Busca Literalmente Y Llamaré Cuatro besties Esclavador Y Después De Esto Perfecto Main Face Dos Devuelvo A Dragás Y Cosa Y como Dije Antes Regresar Pueden buscar Especial Dos cartas O sea Por ahora Que lo que Hace Esta No 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 Conviene Pero Esta Si Baja Especial Esta Baja Especial Esta Efecto De esta Agregó Una Carta Mágica De Este Gladiador El Retorno De Las Bestias Gladiador Esta Calta Me sirve Efecto De Esta Renazco Una Calta Renazco Una Calta De Mi Cementerio Esta Renazco Y El Rechazo De Este Gladiador Me Permite Invocar Especial Otra Vez Que Gladiador Originalmente De Mi D Formilla Es Boca Especial Campo Limpio Tiene 2100 Y Esta Carta Regresa A Mi Mágica Ahora No puedo activar El efecto De Esta Porque Tengo El Campo Lleno Como Pueden Ver Efecto Selecciono Esta Selecciono Esta Y Selecciono Esta Lo Trato De Salud Y Baja Este Osea El de Eclesi He agradado El Tamer Nunca he Bajado Esta El Es El Regreso De Vestil Podría Servirme Pero No Ahora Llamo Esta Llamo Esta Esta En Defensa ¿Qué es lo que hace Esta? A ver A ver Una vez Volte Envocas Especial O Puedo Seagradal De Tu Estrade Ignorando Sus Condiciones De Invocación Interesante Pues Puedo Tirar A Esta O Puedo Tirar A Esta ¿Cuál me conviene? Pues Primero Esta En Face O sea El Tamer Me permite Invocar Bestia Gradador Cada vez Una vez Por Turno El Rechazo De Bestia Gradador La Tengo Yo Activa Pero Mi Turno Robo Uh La Carrosa Esta Carta Esta Rotísima En En Estad Ataque Ataque El Tamer Bajo Especial Al 3500 Y Ya He Ganado Por 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 La Posibilidad Que Real Son Cero No No Tengo Tengo El Tengo Gastón De Controlado Aunque El tamer está muy roto O sea Bajas el tamer Y directamente Ya tienes cualquier bestia gladiador En tu lado del campo Directamente O sea Es como Literalmente le impides Al adversario que te haga algo Pero bueno Señores Podemos dejar este video por aquí Espero que les haya gustado Yo soy SteelTrainHotmanDude Y Chao, chao Si, sé que me falta un duelo Pero es que Si no se alargaría más El video